Bien dicen por ahí que para el amor no hay edad, si la primera vez que el amor llegó a tu puerta no funcionó, ábrele una segunda, tercera, cuarta, quinta vez las veces que sean. Como gran ejemplo podemos ver al productor Juan Osorio, a sus 63 años de edad, él nuevamente volvió a encontrar el amor. En esta ocasión lo encontró con una joven actriz de 26 años. Muchos estarán diciendo, bueno, ella es la típica chavita en busca de una oportunidad en Televisa, pero al parecer ella es diferente. No cabe duda que en un parpadeo la vida da mil vueltas y para muestra está Juan Osorio. Hace unas semanas él estaba enfermo del padecimiento mundial y ahora da brincos de felicidad con la actriz y conductora Eva Daniela. Su carrera apenas está despegando en Televisa con tan solo 26 años y a pesar de que ella es egresada del CEA, ya cuenta con experiencia en televisión y cine. Su trabajo lo podemos ver en Televisa, Telemundo y hasta Amazon Prime Video. Eva Daniela nació en Guanajuato en 1995, en 2014 trabajó en Telemundo y en 2017 formó parte de la película La familia de mi ex. Si se te hace conocido su rostro es porque Eva Daniela también ha participado en diversos episodios de como dice el dicho. A lo largo de su vida Juan Osorio no ha tenido las mejores historias de amor, no le ha ido muy bien que digamos, pero ahorita esta joven parece que le vino a dar tremenda felicidad, aunque ellos se llevan solamente 37 años de diferencia. A través de una entrevista una fuente cercana aseguró que Juan Osorio es todo un caballero, que tiene bastante buen verbo y que ella todo el tiempo lo está haciendo reír. Nosotros no dudamos que en cualquier momento Juan Osorio la ayude para incursionar de lleno en la farándula, pero hasta el día de hoy todo lo que ha logrado Eva Daniela ha sido por su propia cuenta. En varias ocasiones el propio Juan Osorio ha mencionado que no le gusta hablar de su vida privada, en especial de sus relaciones. Por esta razón con Eva Daniela ha tratado de ser súper discreto, aunque claro que sí se han dado sus buenas escapaditas. Recientemente se supo que ambos se pusieron de acuerdo y se fueron a la casa del productor en Cuernavaca. Esta semana ambos se vieron en Televisa, se pusieron de acuerdo y se fueron en el carro del productor. Según lo que ha mencionado esta fuente, Juan Osorio está súper entusiasmado y Eva Daniela no es indiferente con él. Por supuesto que todos y cada uno de nosotros merecemos tener un bonito amor, una preciosa relación y Juan Osorio no es la excepción. Pero lo que sí se han preguntado varios medios de comunicación es, ¿acaso Juan Osorio no se puede conseguir a una novia de su edad? O al menos que no tenga tanta diferencia. Una de las opiniones que más han estado buscando es la de Niurka. Después de que esta noticia salió a la luz, los reporteros han tratado de buscar a Niurka para preguntarle qué opina sobre la relación de su expareja. Recordemos que hace muy poco la actriz y cantante declaró que ella y Juan Osorio han tenido sus queveres por ahí. Que ellos de vez en cuando se ponían de acuerdo para darse amor sin compromiso. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.